Esto comenzó de madera, e incluso cuando comenzamos fue en cuatro piezas de queso que se hizo el primer día. Después vino la USAID, nos dio parte de los equipos y nos ayudó con parte de materiales de la infraestructura, entonces de ahí surgió lo que hoy. Teníamos una producción que era más o menos de 60 a 100 litros y se están procesando 150 a 160 piezas más o menos. En libras eso equivale como alrededor de 700 a 800 libras de queso diario. Lo que estamos elaborando, ya cambiamos, en vez de queso de freír, ahora estamos haciendo queso tipo cheddar y tipo dané. En este 2018, si Dios quiere, nuestra empresa, Lacto de Chavarría, seguirá produciendo productos de calidad, con buena textura, buen sabor, buena presentación y sobre todo con mucha higiene. Lacto de Chavarría